Nos vamos a desaflojar los pies a un lado y al otro. Pasitos cortos, ¿sí? No son zancadas, sino pasitos cortos. El candombe lleva mucho movimiento de hombros, pies, rodillas, cadera. Y el pasito es a un costadito y al otro. Son pasitos cortos. Pasitos, ¿sí? Juego como que me estoy cayendo. O sea, en el mismo movimiento me está ayudando a que me mantenga más cerca del suelo que del cielo. Las damas juegan mucho con la pollera, que acompaña el movimiento. Yo subo con mis manos, con mis hombros, con mi cadera. Y el varón juega como si llevara un bastón. Y puedo hacer piruetas. Mi cara tiene que acompañar el movimiento. Y se supone que estoy celebrando, estoy feliz. Mi cara debe expresarlo. Todo cantoneo, ¿sí? No vale quedarse quieto. Si camino, cuando camino, dibujo un rombo en el piso. Un rombo tiene cuatro partes. Un, dos, tres, cuatro. Y voy bailando y respetando. ¡Chau!